Eduardo, esto es unblog.com, estamos en Tokio, en Japón, aquí, vamos a ver los fuegos artificiales Hoy hay fuegos artificiales en la ciudad de Tokio y estamos acercándonos a verlos Entonces vamos a... no sabemos muy bien por dónde tenemos que ir Por aquí tenemos un lugar reservado para nosotros, queremos Los amigos que nos han reservado Y aquí estamos buscando A ver por dónde tenemos que ir Curiosísimo todo esto, es decir un poco la gente A ver que tenemos que ir a ver por dónde vamos O sea que aquí estamos sudando, esperando a ver que nos den paso y a ver qué es lo que vemos después Clarísimo, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que hacer, esperar a que nos den paso y a ver si podemos ver los fuegos Hace un calor de morirse, 33-34 grados y aquí estamos esperando con nuestro famoso kimono, estilo kimono que se llama yukata Saqué así vestidos de guiris y viendo a ver qué pasa ahí Y con muchos japonés sacándonos fotos además Nos está sacando fotos porque como nos ve exóticos y con cara de... Pues bueno Bueno pues nada, luego se ve en el siguiente vídeo con los juegos artificiales y hasta el próximo vídeo